Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Y al saber que tú aún me quieres Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré Gracias por ver el video